hola de nuevo vamos a hacer un avance de mercados hoy que es jueves 22 de septiembre además con estos fundamentales que hemos conocido por ejemplo está viendo el gráfico del yen japonés que durante la sesión asiática a primera hora de europa hemos conocido los datos de que por ejemplo el yen no había caído hasta estos niveles desde 1998 tal y como nos dice bloomberg lleva 24 años superando el valor de 124 además ayer también tuvimos la reserva federal conocimos los tipos de interés la nueva subida coincidió con lo con el consenso de mercado y después unas declaraciones del señor powell que intentamos tenerlas aquí a tiempo real en el canal en un directo donde al final ha dejado claro estuvo intentando relajar un poco el ánimo de los inversores y de los mercados finalmente esa matización de palabras hizo que nuevamente hubiese una corrección tendremos que esperar hasta que abran wall street para ver verdaderamente cómo está el sentimiento del mercado entre esas cosas como podemos ver ha dicho que de aquí a finales del próximo de este año 2022 podamos ver nuevas subidas de tipo que lo lleven hasta el 4% en dos tandas que sean entre 100 y 125 puntos básicos al menos que no ve que en 2023 vaya a haber una relajación en este sentido y ahí es cuando el mercado empezó a tomarse las cosas un poco mal y que lo ve más probable a partir de 2024 estamos viendo también el gráfico que se llama dot plot que así se le conoce que muestra la división que hay entre los miembros de la reserva federal precisamente en cuanto a la relajación de tipos de interés para los siguientes ejercicios y entre otras cosas de las proyecciones del fondo lo más destacado es que al final la desaceleración del PIB lo ha llevado a un tímido 0 con 2 por ciento y este no es un buen dato y volviendo un momento hacia japón conocimos también ayer las declaraciones del banco central japonés que no ha tocado los tipos y que ha dejado entre otras cosas comentarios como que mantenemos nuestra orientación a futuro sobre las tasas de interés pronosticando que las tasas de política a corto y largo plazo se mantendrán en los niveles presentes o incluso inferiores también han decidido poner fin al programa de financiación de ayuda para la pandemia que acabará este septiembre y ahora en aspectos técnicos rápidamente bitcoin finalmente después de haberse estado produciendo subidas por encima de los 19.126 según se iban conociendo las declaraciones con una alta volatilidad tal y como pudimos ver en el directo y estar valorando terminó cediendo no sólo bitcoin sino también en el resto de mercados terminaron cediendo a la baja rompió en este caso bitcoin los 19.126 cerró por debajo de ese nivel fue a parar al refugio de mediano plazo de los 18.000 dólares como estamos viendo que además no sólo los 18.407 dólares están ahí sino los 18.439 este era el precio objetivo el más importante el 1.5% nos habíamos detenido sobre el 1.25 como bien sabes bueno pues ha vuelto hacia ese precio objetivo por segunda vez desde hace dos días desde el 19 de septiembre vamos a esperar a la apertura de Wall Street en el primer vídeo ya del día el principal de análisis en preapertura de Wall Street haré un análisis técnico bastante más exacto y según veamos la apertura de Wall Street y el sentimiento de los inversores pues podremos tomar mejores decisiones y lo abordaremos en el último vídeo del día así que te espero en cualquiera de ellos o en todos si puedes será más y mejor que pases un buen día un saludo así que te espero en el próximo vídeo Gracias.